Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a ver Este piano Y lo voy a grabar desde aquí Si, si, vaya torre, ¿no? Bueno, pues voy a grabar aquí un vídeo O sea, grabación ¿Cómo quedaría? Vale, vais a ver así el piano Como estáis viendo Espero grabar bien Y no sé Esto me lo enviaré a Mi móvil o no sé Ahora estoy grabando con el móvil Pero bueno, aquí está esto Y ya tengo aquí Encendido Vamos a ver después aquí en la tablet El vídeo Hay bastantes cosas Que os tengo que enseñar, ahí no va a aparecer nada Porque está muy separado De la cámara Y esto Lo tocaré pero con cortes porque si no Todo está difícil Bueno, que Vamos a sorprendernos mucho Bueno, ya se ha tocado una parte del vídeo Pero bueno Bueno Eso en el vídeo que viene lo vais a ver Esto es un pequeño vídeo Joder Ya llevamos un minuto Bueno, esto es la base Que si acaso no se ve Claro, es que no se ve Mirad Aquí aparece Bueno, un poco por ahí Puede ser Lo vais a ver en el vídeo que viene Hasta ahora Aquí está